El papá siempre acompañando al hijo, participando de la subcomisión de fútbol, siendo presidente también, llenando planillas, ordenando todo. Para otra persona que 25 años ya está con el Bochas Sport. Y seguramente que tiene cosas para decir. Daniel, bueno, felicitaciones, unas palabras. Bueno, es como dijo mi hijo, hay todo elogio gracias al club, que hemos vivido muchos momentos muy lindos, pasó parte de mi vida. Satisfaciones que hemos tenido de grandes encuentros, de grandes torneos. Y bueno, es un recuerdo que uno se va a llevar hasta que diga Dios basta. Y aparte de esto también, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, quiero agradecerle que también, a pesar de que no estaba más conmigo, mi señora le auguró muy mucho. Y bueno, también me leí, gracias.